El puntero del campeonato, Vélez, con un invicto de 12 partidos, visita a Rosario Central. Es muy difícil venir acá, se te cae la cancha abajo, en contra es bastante difícil. Acá del local le ganaron, olvidás. El local, la fe nunca se pierde. Defendemos la punta del campeonato, todos quieren ganar, y bueno, me parece perfecto, y está bueno, así que hoy la realidad de Vélez es otra, y estamos muy felices. Hoy pierde Vélez por la gente, y porque tenemos huevo, y el equipo va a ganar. Copetti desde el arranque, pero con una molestia, pisaba para probar cara de preocupación. En el 25, rezaba Quintana, la gente del Canalla, le expresa su amor a Omar en Negro Palma. Un abrazo y mucha fortaleza para Negro Palma, para mí, uno de los mejores jugadores que he visto. Negrito, la verdad que sos nuestro ídolo, esperemos que te recuperes, y nosotros te queremos todos acá, en Central, son los más grandes que hay. Te esperamos aquí en el Gigante, te queremos mucho, y mucha fuerza, y de corazón queremos que te recuperes, y que estés, y está en nuestro corazón de todos los canales. Y el partido... ...se arranca para el Canalla con... ...vaya, un pase a ninguna parte, por eso se agarraba en la cabeza, no querían ni mirar en la platea. Pero, atención, 25 del primer tiempo, Marchiori toca para Valentín Gómez, que lo busca al Chiqui Bousat. Juega de primera, para Damián Ferrandez, que se confía, piensa que va a salir el arquero Marchiori, se le mete por adentro, Malcorra, que comete penal, lo marca Darío Herrera, y lo expulsa al defensor de Vélez. Fue bastante dudoso, la expulsión también, porque no fue una falta, digamos, que pueda determinar que fue full o expulsión. Los jugadores del Fortín se quejaban, tanto con el cuarto árbitro como con Darío Herrera. Penal de ellos, claramente es penal, por ahí lo que reclamábamos era que era para Marilla. El reglamento es claro, doble castigo, cuando el jugador se desentiende, la pelota, como en este caso, Damián Ferrandez, directamente a golpear a Malcorra. Volvemos a esto de los criterios de agarrones, de arbitraje, de penales, de manos. El central no lo vio y ya por cepetizo, capaz no lo vio. La explicación fue que cuando la pelota va en disputa y es un agarrones roja directa, y si vos pegás una patada de atrás, por ahí puede ser amarilla, así que nada, medio rara la regla. La pelota la agarraba a Copetti, que charlaba con Elías Gómez sobre la decisión de Darío Herrera, pero aparece el número 10. Ignacio Nacho Malcorra para, hace ese cargo del penal, 27 primer tiempo, repiqueteo, y sí. Gol de Rosario central para ponerse en ventaja. Sí se gritaba en el gigante de Arroyito, perdía. El puntero del campeonato lo festeja. Marco Ruben y a persignarse. El remate cruzado adivinó, el palo Marquiori, pero lo venció Alcorra Quinteros. Hace cambios afuera, Pelegrino adentro de Mamana para rearmar la línea de cuatro y llegará este cabezazo de Brian Romero. Agarrón de Agustín Sández, todo Vélez. Va a pedir penal por eso. El enojo en la conferencia de Quinteros. Si es penal, el agarrón de Damián Fernández, mucho más penal del otro. No sé, el criterio de un full o otro. El agarrón de Sández a Romero y el agarrón de Damián a... Pero bueno, ya está. Fue un error del árbitro no tener el mismo criterio que nos perjudicó. Viene el rollito de pie porque ingresa Marco Ruben. Hay aplausos para... El goleador dejaba la cancha. Enzo Copetti. Y atención porque así se le juega al puntero del campeonato, metiendo abajo en la mitad de la cancha. Y luego Quintana le cierra la puerta del gol. Brian Romero se gana. Los aplausos del estadio. A descansar. Aquino. Afuera Piscini entra. Tiago Fernández y Piñeiro. Se enojaba Gustavo Quinteros, el técnico de Vélez. ¿Por qué? Le daban la pelota. El insulto. Y a falta de 15 para que termine el partido. Tiro de esquina, se suspende en el aire. Agustín Sández, golazo del canalla. Centro de Malcorra. A la cabeza para el 2-0. ¿Cuánto hay en el centro de Nacho y cuánto hay en tu cabezazo? No, el centro de Nacho fue espectacular. Hay un 90% en el centro. La verdad que Nacho tiene una pegada impecable que siempre tratamos de sacar provecho. Y contento, contento porque se dio el gol. Aló Cristiano Ronaldo, suspendido en el aire. Para meter un gran cabezazo al ángulo. Venía en carrera, calcule bien y pegué el salto. Y gracias a Dios la pude agarrar lo más alto posible y ir hacia adentro. Así estaban Brian Romero y Facundo Mayo. A los agarrones, a los empujones se decían. De todo por eso Darío Herrera lo soluciona. Amarilla para vos y amarilla para vos. El partido se terminaba pero Quintana deja la piel. Gana la pelota, la pisa. Al suelo para habilitarlo a Sández que toca para Gaspar Duarte. Lo ve llegar a Kevin Ortiz que le grita. Mía abre el pie. La clava contra el palo. Golazo del canalla. Jodo arrancaba. En Quintana. Que no daba por perdida. Hizo pelota. Golazo de Kevin Ortiz. Para la goleada. Va el puntero del campeonato. La gente le reconoce. Con aplausos y va a suena Quintana. Si te diste cuenta pero en tu gol Quintana es prácticamente el que arranca la jugada. Tirándose al piso y metiendo la pelota adentro. Si, si lo vi. Yo no lo voy a creer. Aparte aquí hizo pisar para el costado. ¿Qué haces? Claro. Y después hizo lo que tenía que hacer. Se tiró al piso. Así que nada. Salió bien. Salió todo redondo. Pase al piso. Claro. Lo habrá visto. Después de 12 partidos perdió Vélez. Que se le viene a Brasil y River. Al sábado tenemos una nueva final. Estamos motivados por eso. Y bueno ya queremos revancha para jugar. Para sacarnos esto de encima. La tarea nuestra era ser agresivo. Ganarle los duelos. Los mano a mano. Y por suerte salió bien. El árbitro hizo mucho para que este resultado sea negativo para Vélez. Así que me parece que no medimos de la misma manera los agarrones en el área. El gigante se hizo fuerte para bajar al puntero del campeonato. La cancha es imbatible. Viene cualquier puntero y no puede levantar. Sí, no, tal cual. Es más, llegó un momento que si venía al Real Madrid le ganábamos también. ¡Tremendo! Imagínate. Que venga Mappé entonces a jugar acá. Que venga si quiere.